Las mujeres embarazadas y madres están abandonadas por las administraciones públicas. En España, la maternidad está penalizada. Esta frase la dijo en noviembre de 2018 la entonces secretaria de Estado de Igualdad, lo ha sido hasta enero del presente año con el gobierno de Pedro Sánchez, doña Soledad Murillo, en la presentación del informe Estado de la Población Mundial 2018 del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Y esto es algo completamente cierto, sobre todo en el mundo laboral, donde se generan desigualdades por el hecho de ser madre. Es necesaria la implementación de políticas públicas que garanticen la libertad de la mujer para elegir en cuestiones esenciales, en derechos fundamentales como el de ser madre. Se deben respetar las preferencias y proteger la maternidad. Esto debe ser un reto para las políticas de familia y también las de igualdad. Apostar por la mujer y su maternidad debe ser un acto transversal y no partidista. Existen asociaciones que prestan este tipo de ayuda a mujeres embarazadas que se encuentran con problemas por su embarazo o por su maternidad, pero esto no es suficiente. Esta prestación debe garantizarse desde las administraciones públicas, aunque también se debe fomentar este trabajo conjunto con las asociaciones. Y quede claro, señorías, que en todo momento estoy hablando de la voluntad de la mujer de ser madre. Que no sea el temor a no tener recursos, a verse abandonada, a no sentirse respaldada, también desde la Administración, el factor que determine la decisión de estas mujeres de seguir adelante o no con su embarazo. Para ello, desde el Grupo Parlamentario Vox les proponemos soluciones positivas para resolver estos problemas reales. La implantación de un servicio gratuito de teléfono, también de correo electrónico, a través del cual se pueda conocer la situación psicosocial de la joven y qué necesidades tiene. A las jóvenes que estén realizando estudios se les debe garantizar una continuación en los mismos, mediante la implantación de la baja maternal escolar, que se incluye la especificidad de adolescente embarazada en los protocolos contra el acoso en los centros educativos. Estamos hablando de la protección de mujeres, de mujeres jóvenes, que toman la decisión valiente de tener un hijo, de tener al mundo una nueva vida. ¡Gracias!